¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En iberoamerica.com tenemos a Joaquín Leda. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, Paqui. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues mira, fenomenal, Joaquín, de tenerte aquí con nosotros. Y sobre todo nuestros oyentes van a estar todavía mucho más contentos cuando empecemos a desgranar un poquito tu último poemario sin red en la red. Bien, vamos a decirles a los oyentes que Joaquín Leda, como yo comentaba al principio, que es una persona que toca muchísimos palillos, es músico, poeta, pintor. Además, también es piloto profesional de drones, es yogui y realizador de vídeos. O sea que el día yo creo que no le debe alcanzar para hacer tantísimas cosas, Joaquín. Pero, ¿hay alguna sobremanera que te atraiga más? ¿Lo que más me atrae de todo lo que hago? Sí, claro. Pues mira, lo que me gusta es mezclar la poesía, la palabra o la literatura, con la música y con las imágenes. Es maravilloso. Eso es lo que más me llena en los últimos años. Porque poder plasmar un poema, ponerle música y luego ponerle unas imágenes que también lleven su mensaje o lo que quieran decir, todo unido, pues se convierte casi en una película. Claro, claro, efectivamente. La combinación de todos esos apartados al final hace ahí, consigues un ingrediente fundamental, que es que la persona que lo está escuchando y que lo está viendo, no haya ningún apartado que le llame más la atención, sino que sea toda la globalidad, a lo que atienda. Sí, tener la suerte de que puedes hacer las tres cosas. Si quieres puedes leer el poema, si quieres puedes escuchar la canción, o si quieres ver las tres cosas juntas, pues ya dices, pues venga, adelante. A mí eso, últimamente, ¿y cómo gano tiempo? Pues muchas veces pensando antes de hacer las cosas, antes de ponerte a trabajar y ya en ello, tenerlo todo más o menos preparado en un guión y saber lo que vas a hacer. Entonces ya cuando te pones a trabajar, pues haces una cosa y luego ya dices, vale, he terminado, pues me pongo a hacer otra, pero no estoy 24 horas trabajando todo el día, entonces estaría muy bien. No, claro, no te tendríamos aquí, ya estarías en el otro barrio, si no te descansas. Imagínate. Este libro, este poemario, que es el número 8 de los que tú tienes, este poemario has elegido a dos personas para que te hagan el prólogo, o a lo mejor son ellos los que han querido hacerte el prólogo, que me imagino que sí, porque ahí seguro, seguro que más de uno habrá dicho, yo quiero, yo quiero prologar el libro de Joaquín. No, 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 en este caso me une amistad con, lo bueno que he tenido cuando me han hecho los prólogos es que tengo amistad con ellos. Ya. Y en el caso de Giovanna Benedetti, que me ha escrito un prólogo maravilloso y que es una poeta que recomiendo porque escribe que es una maravilla, y he tenido la suerte de que me ha escrito un prólogo maravilloso. Ignacio. Y se lo comenté en unas tertulias de poesía hace unos meses, le dije, pues estoy terminando un libro, mándamelo y tal, y si quieres te escribo unas palabras, y yo encantado, claro. Claro, claro. Y luego el otro es Ignacio del Valle, que es un escritor asturiano maravilloso, Giovanna Benedetti es panameña, y Ignacio del Valle acaba de sacar un nuevo libro que se llama Coronado, y es un grandísimo escritor también, o sea que la verdad es que... Y se ha prestado, él ya había presentado, pero en directo, hace años, un concierto que se presentaba en un librito también, y bueno, y estoy pues, como puedes entender, agradecido porque además dicen unas cosas muy bonitas. Y de fin, porque son grandísimos escritores. Yo sigo siendo un aprendiz, aunque tenga ya una edad, siempre me consideraré un aprendiz. Bueno, bueno, eso decís todos, ¿eh? Eso decís todos, pero... Lo siento así porque llevo leyendo poesía desde muy temprana edad y ahí, por ejemplo, me pongo a leer a Borges, y la lírica que tiene, o me pongo a leer a García Lorca, o me pongo a leer a Miguel Hernández, o a tantos otros, ¿no? Y más contemporáneos también, ¿no? Pero que, vamos, que nada más que puedo decir, gracias maestros. Pues el prólogo que te hace Giovanna Benedetti, ella resalta mucho el tema de la consecución de los sueños, ¿no? Como algo muy importante y también el hilo conductor del tema del erotismo, ¿no? Sí, sí, bueno, es que en este libro hay varias facetas. Se llama Sin Red en la Red, en principio, porque yo iba poniendo algunas de las ideas o poemas que iba escribiendo, los iba subiendo a algunas redes, ¿no? Los subía y luego los quitaba y cosas así. Y al final, porque hoy en día en las redes sociales es un abanico tan amplio que tenemos, que puede ser muy enriquecedor o todo lo contrario, ¿no? Claro. Según como en este caso, según todo sea así, pero bueno. Y es un libro sobre todo donde reflexiona mucho sobre la vida, sobre mirarnos más hacia adentro. Y luego hay poemas que son eróticos, pero digamos que entre comillas, ¿no? Sí. Cada uno, cuando lo vaya leyendo, lo puede interpretar como sea. Luego también hay poemas que pueden ser canciones. Si quieres te leo uno. Sí, sí, claro, claro. Eso es lo que te iba a pedir. Digo, vamos a por lo menos a poner aquí algo que los oyentes vean de lo que estamos hablando, ¿no? En este caso, la lectura de un poema. Vale, pues a ver, en principio uno cortito que dice así. Pedalear con las piernas del aire, atravesando montañas de nubes, contigo, abrazada a mi pecho. Aventurarse, quitarle los grilletes a la mente y volar. Amar como única misión. Pues ya está. Pues sí, 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 ese es bien cortito, pero bastante sugerente. Sí, por eso te digo que hay un erotismo ahí entre medias, pero cada uno lo puede desarrollar. Claro, claro. Y en el prólogo que te hace Ignacio del Valle, él resalta la palabra fluir. Para él es un mantra, ¿no? Una cosa que se repite. Sí, de hecho yo tengo una canción que se llama Todo fluye, que es una bosa nova que también os la recomiendo. Si la queréis escuchar la podéis encontrar en internet. Y sí, es que si no fluyes nos vamos todos a pique. Claro. Nos vamos a pique, como los barcos, como el Titanic. Entonces, y para fluir pues te tienes que mirar por dentro, que es lo que hago yo en este libro. He interiorizado muchísimo por dentro. Como sabes, practico yoga desde hace muchos años y meditación y tal. Lo que ahora se llama mindfulness, que es el principio del yoga. Y la meditación. Y entonces en este libro, como he tenido tres años ahí en que he tenido algunas caídas y algunos tal, pues me ha dado tiempo a reflexionar y digamos que a soltar lastre. Y se refleja mucho en este libro donde hay poemas muy cortitos, como uno que dice el silencio es un charlatán y solamente se dice otro. Luego hay otros que son un poco sociales y no sé cómo definirlo. Pero digamos que acabo diciendo que nos mienten. Con eso te lo digo todo. Sí, sí, sí. De todas las... Es que estoy buscándolo. Sí. Pero no lo encuentro. Es que pasa que quieras buscar una cosa para que no aparezca y después cuando busques otra aparecerá este. Es el Murphy, ¿no? Es la ley de Murphy. Pero bueno. El caso es que hay que fluir. Sí, sí, sí. Hay que fluir siempre, efectivamente. Todo lo que queda estático o en el momento en que paras ya retrocedes. Que ahí te lo dice en uno de tus prólogos. Sí, sí, efectivamente. Y de hecho hay uno de los temas, de los poemas, que es un poco más largo que el que leí anteriormente, que contesta muy bien a esta pregunta, ¿no? Porque fluir es caminar, ¿no? Exacto. Y en este poema digo, nada hay más sabio, importante y divertido que caminar, a la patacoja de puntillas, con tacones o cordones, caminar con escayola, bastón o con muletas, descalzos, haciendo el pino, el amor, el gobo, con chancletas, con aletas, con zancos, con chinchetas en el alma, sin ellas, como un faquir, un campeón, un señor o un balaundo, caminar poniéndote las botas, quitándote el sombrero, vestidos o en pelotas. Con o sin plumero, caminar en el agua, en el barro, por la hierba, sobre ascuas, en la arena, pagatas con catarro, por el techo, entre las piedras, por las nubes, mientras vuelas, caminar con los ojos, con la mente, con cada músculo, sin dejar rastro, caminar por la brilla, en el alambre, por la acera, hacer posible no caminar arrodillado, caminar en cada páramo, desierto, ladera, ribera o llanura, caminar sonriendo entre la gente, aunque estés triste, disfrutando del paisaje, de una buena tertulia, en armonía, en cada estación, sea otoño, verano, invierno o primavera, caminar en cada cima, cúspide, pico o azotea, en cada árbol, sobre un manto de hojas, entre las ramas, subiendo y bajando escaleras, caminar entre las flores, entre los rascacielos, entre la niebla, sin tinieblas, caminar en cada libro, en cada cuaderno, en cada idea, en cada bache, autopista, rotonda o cuneta, caminar silbando melodías, conscientes o veodos, levitando o arrastrándose, jugando a lo que sea, aunque te caigas y pierdas un millón de veces, aunque estés ciego, aunque te duela, caminar por caminar, como dice mi amigo, hermano Juan Antonio Muriel, caminar en cada verso, en cada frase, en cada indecasílabo, anáfora o jaicú, en los amaneceres y puestas de sol, en días de polen, de rayos y truenos, de tormentas, con Chantal, Luz, Luis Alberto, Alfredo, Pepe, Guadalupe, Blanca, Machado, Neruda, Miguel, Federico, Sebastián, Fernando, Giovanna y tantos otros, caminar con Ignacio, caminar con todos y cada uno de los poetas que me encontré paseando entre mis gafas, caminar y respirar a todas horas, por el bosque, por el río, por la arena, por los agantilados, caminar por los museos, los bares, por un camino de vacas, por la selva, por la plaza del pueblo, entre campanas y mercadillos, caminar por las rocas, por la nieve, por la luna, por el mar, por las estrellas, en el cine, en el teatro, en las bibliotecas, despeinado, calvo, melonudo o con gomina, en soledad o acompañados por fantasmas, mejor sin ellos, caminar haciendo mimo, magia, el payaso o piruetas, caminar haciendo amigos, recordando a los ausentes, con la guitarra cuestas, caminar hablando solo o con un loro en la oreja, caminar sin tregua hasta llegar a la meta y una vez allí, cagarte en las bombas Lapa, en las lágrimas vertidas por el miedo, en todas y cada una de las guerras, en el sufrimiento, en la crueldad, en el maltrato, caminar en paz, sin pesadillas, y cuando ya no queden fuerzas, caminar dejando estelas, cenizas, que se lleve el viento donde quiera Precioso, auténticamente maravilloso, y además es que enormemente descriptivo Sí, por eso te decía que lo estaba buscando y no lo encontraba Sí, 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 pues me alegro que lo hayas encontrado porque nos habríamos perdido algo fabuloso Escucha libros y libretos de eiberoamerica.com y radiogeneral.com Para ti, tú que tienes más de 500 canciones también creadas, ¿dónde empieza el poema y acaba la canción o al revés? ¿Dónde empieza? Es que van muy unidos, es que llega un momento que me ha ocurrido cuando he musicado poemas Que llega un momento que ya, si los vuelvo a leer ya los canto Y cuando hago la letra y la música de una canción mías, llega un momento que ya son inseparables, digamos que van unidas Son un traje que te desnuda ¿Tú concibes la poesía sin música? Sí, 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 claro que sí Es que para mí, a lo mejor me repito, pero es que para mí la poesía y la música van en paralelo O sea, van al unísono, digamos Porque la poesía me ha ayudado mucho a hacer mis canciones Y la música también me ha ayudado a leer poesía Porque como desde bien pequeño me daba por musicar a grandes poetas Para yo ir aprendiendo a hacer mis primeros pinitos Pues entonces me pasa eso, que cuando me pongo a leer a ciertos poetas Es que tienen música, me pongo a leerlos y por ejemplo hay poetas muy líricos Como García Lorca, que tiene una lírica maravillosa en alguno de sus poemas O Miguel Hernández, que para mí es un libro de cabecera y tantos otros O de cualquier desconocido, que de repente, o no tan conocido Que lo pones a leer, que escribe muy bien y tú pones Es que esto tiene música Y entonces, digamos que para mí la poesía y la música son mi forma de vivir Y sin ellos, pues, yo creo que aunque fuera sordo, ciego y mudo Yo seguiría haciendo música De hecho, yo creo que la música, todo el mundo puede hacer música Yo creo que sí, se trata de desarrollarlo, claro Unos tienen más o menos Más facultades para otras cosas, claro Claro, y de llevarlo dentro, como si fuera un órgano más de la sinfonía de tu cuerpo Y en mi caso, pues, son tantos años ya que... También el silencio es maravilloso Con el silencio salen muchas músicas Pues sí, hay que saber perfectamente cuándo hay que estar en silencio Que no todo el mundo lo sabe eso, ¿eh? Uy, es que el silencio es maravilloso Si aprendiéramos a estar por lo menos 15 o 20 días diarios Hablando con nosotros mismos en silencio Intentando poner la mente en calma O sea, no en blanco, como dice mucha gente Sino en calma Y sentir y tal, y llorar y soltar fuera todo lo que tienes Luego, y la respiración que es muy importante De verdad que se podrían hacer muchas más cosas Y nos sentiríamos todos mucho más a gusto Yo, de hecho, lo practico desde hace años Claro, porque tú llevas el tema de la meditación muy a rajatabla Lo llevo como el que se toma un café diariamente Sí, o algo necesario Hay gente que se toma un cubata Pues yo prefiero estar 20 minutos o una hora meditando Meditando, claro, claro Sí, sí, yo tengo bastantes amigos Que lo de la meditación lo llevan Pues como una cosa totalmente necesaria cada día, vamos Sí, lo bonito ya es meditar Una vez que haces las asanas O las posturas de yoga Y meditas, y las incluyes dentro de la meditación Cuando estás haciéndolas Es que es armonía para el cuerpo Claro Tanto el cerebro como el cuerpo Y el espíritu funciona mucho mejor Tú que has escrito también relatos Y has participado en alguna antología ¿El humor lo consideras complicado de crear? El humor es que sí El humor es más complicado Sobre todo para los actores Dicen que la comedia es más difícil que interpretar Que el drama Que el drama A mí es que me sale así Hay veces que me pongo muy dramático Y otras veces que... El humor es que siempre tiene que ir con nosotros el humor Porque si no es lo único que nos queda Y si nos quitan el humor ya nos lo quitan todo Lo que pasa es que nos dan golpes tan continuamente Y hay tanto desmadre a nivel político y a nivel global Que ya si nos quitan eso es que nos convertimos en autómatas O en seres extraños Es cierto Y tú, de todo lo que escribes ¿Con qué te sientes más a gusto? ¿Te es más cómodo crear? A mí me gusta mucho hablar de... Según el día Pero generalmente todo Al final todo va relacionado con lo mismo Con el amor Con el amor Y con la reflexión Y con los problemas sociales O sea, al final es todo, digamos que La naturaleza La naturaleza es otra de las... De mis... De mis amigos La naturaleza es poder escuchar a los pájaros Eso te da muchísima... Hombre, según a qué pájaros Claro, claro Es una hurraca Que es bastante desagradable O se te pone un loro a decir ¡Idiota! ¡Idiota! ¡Oye tú! Exacto Acabas desplumando al pobre loro La verdad es que son simpáticos Como lo repiten Sí, sí Yo tengo un amigo Un vecino que tiene un loro maravilloso Que se llama Kiko Y es que es graciosísimo Porque a veces estoy ahí Y me pongo a silbar Y es que repite Repite la memoria que tienen Aparte Un loro es un compañero para toda la vida Porque dura entre 30, 90, 100 años Y además que imita las voces Las risas Todo Que muchas veces lo confundes Que te crees que es la persona de verdad Yo es que tengo unos amigos Que tienen un loro Que al marido lo imita De tal manera Que es que realmente Te llegas a confundir Si es el marido O si es el loro Que sí, que sí, que sí Y además tienes que tener cuidado Con lo que dices Hombre, claro Porque como digas Alguna barbaridad Te pone en evidencia El loro lo suelta Pero vamos Sin ninguna preocupación Escucha libros y libretos De eiberoamerica.com Y radiogeneral.com Bueno, pues este libro tuyo De este poemario Está publicado por Cuadernos del laberinto Se acaba de publicar hace unos días Y ya se puede encontrar En muchos sitios En las librerías Y en la página De Cuadernos del laberinto Que es la editorial Eso es Que dirige tan maravillosamente Alicia Arés Alicia Arés Efectivamente, sí En su colección Verbiquí de poesía Pues se han editado este libro Y estoy encantado Porque está muy bien editado La verdad Lo hacen muy bien Sí, tengo yo que preguntarle Alicia La diferencia que hay Entre el Verbiquí de poesía Y en otros que pone Anaquel de poesía Tengo yo que preguntarle Alicia ¿Dónde está la diferencia? Y en unos y en otros Pues sí Se lo debes de preguntar Yo tengo otro libro Publicado en Cuadernos del laberinto Y está en Anaquel de poesía No sé si tiene que ver Con la temática de cada libro Sí, por eso Se lo tengo que preguntar Porque a la hora de También nosotros Aquí un poquito Dar las explicaciones Pues a lo mejor Para orientar ¿No? Un poco al Al oyente ¿No? Sí Así que sí Sí La editorial Cuadernos del laberinto Cuida Es muy recomendable Tienen unas cosas maravillosas No, no Lo cuida todo Al detalle Lo cuidan al máximo Y Alicia Es maravillosa Alicia y todos Sí, sí, sí Pero claro Alicia es la cabeza visible ¿No? En este caso Alicia es la cabeza visible Y siempre está ahí Sí Gente y es una profesional Como la copa de un pino Desde luego Y entonces ¿Vas a hacer alguna presentación Próximamente? Pues haremos Haremos una presentación O haremos varias Mira, en principio Yo voy a estar Presentándolo En Escolibro Escolibro 2020 En San Lorenzo del Escorial Ya En abril El 19 de abril Y luego Y luego Estaremos firmando libros En la Feria del Libro de Madrid En el Retiro En esta Feria del Libro Que será en mayo Junio Junio suele ser Por lo general Sí Casi todo el mes de junio Y entre medias Pues iré presentándolo En ciertos sitios Hay algunos que ya me han dicho Y Sí Haremos varias presentaciones Y me gustaría Pero no sé Cuando lo haré En abril Y mayo Si Si al final Llego Llego A una conclusión De en vez de presentarlo Por separado Presentar el libro Sin red En la red Y el disco Y el disco Aquí y ahora Juntamente Para hacer unos temas En directo Y al mismo tiempo Que esté Giovanna Ignacio Y tal Pero todo está Digamos Primero que se vaya Conociendo el libro Y luego ya veremos Lo que hacemos Que para hacer una presentación Siempre hay tiempo No, no Claro, claro Las que hagan falta No, pero si haces una conjunta Eso tiene que ser fantástico Porque claro Ahí como diríamos Matas dos pájaros De un tiro ¿No? Sí, lo que pasa Que es complejo Porque claro Tienes que traer A todos los músicos Tienes que ver La sala Adecuada para ello Para que se pueda Al mismo tiempo Pues poner dos vídeos Del disco Que vayan Digamos Entrando Para que la gente Vaya entrando Y vaya escuchando Luego que Ignacio Y Giovanna Digan unas palabras Y leer un par De poemas Y luego ya dar Un pequeño concierto De cinco o seis canciones Y lo hice Con la cuna del agua Que lo presentó Luis Eduardo Aute Y Luis Alberto de Cuenca Y tocamos en directo Varios temas Y salió muy bonito Luego también decir Que me gustaría hacerlo Porque quedó muy bien Se llenó De hecho quedaron Más de cien personas Fíjate Que barbaridad No, no Eso yo cuando Si lo haces Me tienes que avisar Bueno Ya se le diría a Alicia Que me avise Si, si Bueno Si Porque va a ser Tengo que prepararlo bien Porque Lo que estoy contento Es que ya he terminado Los dos Los dos trabajos Y Y ahora pues Hay que empezar A que vayan funcionando Claro, claro Sin prisa Sin prisa Pero sin pausa No, no Tú está claro Que pausa Tienes poca Y lo digo No te creas Hombre Pero si tienes 25 discos Si tienes 8 libros Tienes más de 500 canciones ¿Dónde está la pausa? Es que no, no, no Casi que no debes respirar Es que tengo muchos días Ya, ya, ya 500 días ¿No? Y claro Día, día Día, día Día, día Se pueden hacer muchas cosas En esta vida Si Si no nos dejamos Mimetizar Sí Y estamos tumbados Todo el día Oyendo la tele Eso es verdad Eso es verdad Sí, sí, sí No, el orden El orden es fundamental Eso es tan claro Claro, el orden Las prioridades Que uno tiene en la vida Y luego poder llevarlas a cabo A veces en dos horas Se pueden aprovechar más que diez Si sabes lo que quieres hacer Y te dedicas Desde luego Eso es cierto Hay que dedicarse Bueno, pues antes de finalizar esta grabación Osequenos con otro poema Vale, pues a ver Pues a ver ¿Qué quieres? ¿Uno de espías? ¿Una de espías? ¿O uno más bonito? Uno más bonito Porque los espías, no sé Sí Una de espías Hoy voy a sacar un sobresaliente en actitud En neurosis y violencia Un cero Como el agujero por donde nunca entra el sol En celos Un uno que se quede solo En envidia y miedo Un dos Diciendo adiós En ego Sin razón y estrés Un tres En mala leche Apatía Debilidad Y asuntos propios de un imbécil Un cuatro En quejas Apatía Pesimismo Desidia Malestar O estar hasta las narices de todo y de todos Un menos cinco Un seis En sin darse importancia Llamar a un colega Quererse a todas horas Ser amable Desearle lo mejor hasta las parolas Y pasearse desnudo con pajarita y chancletas Por el museo arqueológico o el zoo Eso sí Elegantemente Y sin dar la nota Mi El siete Dicen que da la suerte Se lo pondremos entonces A que nos toque la lotería En ser generoso Cooperar Tener detalles Paciencia Con o sin ella Y asignaturas pendientes o independientes Que también molan Mientras nos comemos algo Lo que sea Menos la oreja Todo vale Un ocho en hacer y dar amor siempre Sin descanso Un nueve en transparencia Rodearse de buena gente Abrazarse más Tener detalles Dar sin esperar nada a cambio Disfrutar de la naturaleza Y cuidarla Jugar bajo la lluvia Sentirse vivo Muy vivo Compartiendo Respirando Aleteando Sin que nada ni nadie nos quite el sueño Sobre todo Despiertos En despertar Amanecer Y renacer Un diez ¿Y tú? Perfecto Precioso Y además Con un mensaje Más que positivo Para dar por cierre Ya este Esta grabación Que estamos haciendo Con tu último poemario Y la verdad es que Describes muy bien A mí me encanta Porque lo que nos has leído Transmites muy bien La imagen Que tú quieres plasmar O por lo menos A la gente que lo está escuchando En mi caso Yo me la imagino muy bien Todo lo que tú quieres plasmar Ahí Qué bien Pues eso es Fantástico Porque La poesía Lo bueno que tiene Es que cada uno Le da la interpretación Que quiera Claro Pero si llega Directamente Es lo bueno Sí Porque en una novela Tú Bueno Pues yo creo que es esto Tú Muchas veces Los finales Están abiertos Cada uno se imagina una cosa Pero es distinto La poesía Tiene que transmitirte algo Tiene que describirte algo Si no te llega A esos sentidos Yo creo que entonces No cubre El sentido de la poesía en sí Sí Lo bueno de la poesía Como con la música Que hay donde elegir Entonces Citar por alguien Que lee muy mal Te puede incluso Sí Echar a Echar a Maravilloso Sí 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 No La declamación Es un arte Nosotros tenemos aquí Un podcast Que se llama La voz del poeta Y tenemos A grandes declamadores Hay una de ellas Que es Carmen Feito Maeso Que es una Tiene cantidad De premios internacionales Y es que Da una gozada Escucharla Porque Porque es tremendo ¿No? Yo los libros de mi marido Que él también es poeta Ella Las presentaciones Declama Y es que da Vamos Te ponen Los perros de punta ¿No? Ya me dirás el nombre Para Sí 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 Así que Pues Ha sido un placer enorme Contar contigo aquí Que nos hables De tu último poemario Y me imagino yo Que ya tendrás en mente El siguiente ¿No? Algo Trabajando en algo ¿No? Sí Estoy trabajando en algo Tengo varios Frentes abiertos Bueno No Pero aparte de la novela Eso ya lo hemos dejado aparte Porque eso sabemos que es para largo Algo más presente Sí Bueno Ya estoy cogiendo Nuevas notas El próximo reto Es Que me hagan Que ya me comentaron De hacer Un libro Que se llame Antología de canciones 2000 2020 Porque ya me hicieron Una antología En el país literario Que se llamaba Antología de canciones De Joaquín Era 1977 2000 Entonces todas esas canciones Que se han ido haciendo En estos 20 últimos años Pues también Que se plasmen En un libro Ah muy bien Muy bonito Claro Esa es una idea Que a ver si La llevan a cabo Y Y Y nada Y ahora estoy pues Haciendo unas músicas También para hacer unos vídeos Y unas imágenes Y unos trabajos Que tengo que hacer Y Y voy escribiendo Y tomando apuntes Pero Para otro libro de poemas Pero Pero Con mucho tiempo Claro Claro Ahora hay que disfrutar de este Eso eso Hay que disfrutar de este Porque De siempre que en la red Claro Es que ahora mismo Date cuenta Que por lo menos Durante un año Tienes que estar Sacándole Todo el jugo A este poemario ¿No? Claro Sí Al poemario Y al disco Y al disco Claro A las dos cosas Es que se están juntadas Las dos cosas A ver Es que me han juntado Las dos Sí Así que Oye ¿Y a ti qué te parece el título? ¿Te gusta? Sin red En la red A mí me parece una cosa Muy actual ¿No? Porque claro Las personas que lo oyen Al hablar de red Pues inmediatamente Pues pueden pensar En las redes sociales ¿No? Pero también Sin embargo Poéticamente hablando La red Cuando uno Cuando alguien está Cuando cae en la red Ahí puede ser Darle otro sentido Bien distinto ¿No? Sí Entonces yo creo Que me parece Que está muy bonito Porque puede tener Diferentes acepciones ¿No? En este caso Cada uno puede pensar Lo que quiera Sí, sí Se me ocurrió así De repente Me encanta Porque sugiero mucho Todo lo que Sí Luego también Como meto mucho La roba Claro No, no Está muy bien Y sobre todo Que además Tú combinas mucho Por ejemplo Sobre todo Con las canciones Veo que te gusta mucho El tema del mar Hombre Porque Dios Es que El mar Es que Yo en el mar Me metizo Me convierto en un delfín Sí, sí, sí Ahí hay muchísimos Títulos de canciones Con temas de mar Claro Sí, sí Es que para mí El mar es Mi compañero Yo sin el mar Puedo vivir Pero lo tengo siempre ahí Claro Lo tengo siempre ahí Tenemos que cuidarlo Uy, tanto Desde luego que sí Así que Cuidarlo Madre mía Pues Yo y yo somos Los seres humanos Un poco Un poco Bastante Sí que es verdad Algunos más que otros Pero bueno Sí, sí Nos metemos todos ahí Así seguro Que por lo menos Nos intentaremos Concienciar De la gravedad Del tema Sí, sí Sobre todo Que a nivel Político Se regule Con las empresas Multinacionales Enormes Que están en todo el mundo Y tanto Como las grandes Empresas de la bebida Por ejemplo De la moda Tienen que empezar Porque son los que más Exacto Son los que más contaminan Claro, claro Pues sí Joaquín Y si algún oyente Quisiera ponerse en contacto contigo Tú tienes alguna Página web Sí Sí Tengo una página web Donde se pueden poner en contacto Conmigo Y también en Messenger Ah pues sí Dinos Dinos Cómo llegar Ahora están arreglando La página web Que la están actualizando Y estará en esta semana Porque el hombre Que me la está haciendo Estaba de mudanza Y ya tenía que Y ahí está Pero Va a estar más actualizada Aparte de haber un apartado Donde ponga también Los cuadritos Mis dibujos surrealistas Y ahí con una marca de agua Y esto Y las letras de las canciones Pero estarán unos días De todas maneras La que tengo ya está muy bien Lo que pasa que nada más Que hay que Añadir cosas que faltan Ya Pero cómo Joaquinleera.com Ah muy fácil Muy fácil entonces Sí, sí www Joaquinleera.com Perfecto Muy bien Facebook Entran en Joaquinleera En Twitter Si me quieren comentar algo Es arroba Twitter.com No, arroba Perdón Arroba Joaquinleera Claro, claro Imaginaba Digo eso Que arroba Twitter No me cuadraba mucho Joaquinleera.com Y ese king Con Q A los oyentes ¿Verdad? Igual que Sí, sí Para no confundirles Con Q U Y N Eso es Exacto Sí Sí Y nosotros también tenemos un correo Que es Libros Arroba Eiberoamerica Punto com Y tenemos también un Twitter Que es Eiberoamérica Con las iniciales E-I Y la A de América En mayúsculas Y Joaquin Ha sido un placer enorme Tenerte aquí En este espacio De libros y libretos De iberoamerica Punto com Lo mismo digo Paqui Ha sido Maravilloso Y me encanta Me encanta este tipo de programas Donde puedes estar tranquilo Hablando Charlando Sin ningún tipo de prisa Exacto Y sobre todo Pues sobre la marcha ¿No? Según van saliendo Según van fluyendo Como hacíamos de tu libro ¿No? Fluir ¿Eh? Fluir ¿Verdad? Fluir y amar Como una Como única misión Exacto Pues a los oyentes Recordarles Que estaremos aquí El próximo sábado Con una nueva entrevista Y lógicamente Con otro escritor Así que Les esperamos En eiberoamerica Punto com Hasta aquí llega hoy El podcast De libros y libretos De eiberoamerica Punto com Y radio general Punto com Pueden escribirnos Todos aquellos Que deseen hacerlo A libretos Arroba E Iberoamerica Punto com Hasta la semana siguiente Donde tendremos Un nuevo podcast Gracias Gracias